¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos acá a otro video más. Pues estamos acá en la construcción de Doña Sandra y pues no me encuentro muy alegre. Yo creo que también Don Samuel y al ver que ya está la casa de Doña Sandra y de Don Valle. Ya casi está terminada. Como se puede ver por acá, pues ya está ya. Como que viniera el invierno se ve, ¿verdad? Sí. Que es una gran humazón porque están quemando los cañales de aquí cerca. Y es una gran humazón y uno piensa que ya va a llover. ¿Qué? Va a llover ceniza. Sí, va a caer nieve negra. Nieve negra. Pues acá venimos a supervisar el trabajo de los albañiles. Y pues hoy se está tallando las puertas, las ventanas. Antes de blanquear todo esto. ¿Cómo la ves Ariel? Bien bonito está quedando. Bien cuadradito. Ah, sí. Con sujera de cemento. Como que fuera de cemento. Va a quedar aquí ya repellado. Ni se va a notar que fue hecho con bloc. Esto es el trabajo de Chane, está tallando bien para que quede bien chulo los pilares. Antes de que venga mi papá detrás repellando con misa. Ah, está haciendo uno ahorita. Ah, sí, el baño está haciendo ahorita. ¿Cómo la ves? ¿Bien? Está bonito. Sí. Él le hizo acá una fundición de un centímetro. Para estallar. Para que cuando ya vengan a medir las ventanas, pues... Pues queden bien casaditas y las ventanas no vayan a quedar una luz aquí. Y allá va a haber que rebanar. No, quede bien la ventana bien casadita. Bien cuadradito. Quiero ahí agradecer a la hermana pastora Maura. Muchas gracias hermana Maura por apoyar. Hermana Maura estaba diciendo que bueno, dio el encargo de que cotizara cuánto de dinero salía. Para poder poner la ventana, esta puerta principal y las otras ventanas. Y, pues... ¿Qué está llamando tu mamá? Te voy a millar. Ahí viene. Quiero comentarle a la hermana Maura que ya tengo acá el dato. Y dice... Buenos días, Poblito. Me mandó a decir el que hace este trabajo. Aquí está el presupuesto de... Ah, no, no es este. Es este. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está el presupuesto. Cuatro ventanas. Cuatro ventanas PVC sin mosquiteros. Tres mil setecientos veinticinco. Cuatro, porque estamos hablando de esta. Una en cada cuarto son tres. Y la del baño son cuatro. Tres mil setecientos veinticinco. Cuatro balcones. Pues ahí... Son balcones de metal para que pueda estar abierta la puerta. Pero con el balcón no deja que nadie entre ni salga. Cuatro balcones. Tres mil ciento cincuenta. Una puerta principal. Que es esta. Mil setecientos para un total de... Ocho mil quinientos setenta y cinco. Eso es solo... Esta puerta principal. No incluye las tres de ahí adentro. Que son una del cuarto. Una en el otro cuarto de ellos. Y una del baño. Cada puerta de esas... Eh... Está saliendo en las tres. Dos mil setecientos. Ahora... Apunte ahí a un Samuel. Dos mil setecientos. No tenés ahí. Aunque sea en la tierra. Dos mil... Puro trece. Setecientos. Dos mil setecientos. Más... Más... Ocho mil quinientos setenta y cinco. Setecientos. Setecientos. Más ocho mil. Un total de... Once mil doscientos setenta y cinco. Que sales. Eso es... Estamos hablando de todo. Incluyendo las tres puertas de ahí adentro. Y pues... Ariel. Ya que está Ariel aquí. Te cuento, nene que... Que pues... Hermana Maura mandó un mensaje. Que... Diciendo... A... A... ¿Qué? Vivo algo. Sí. Yo sí. ¿Te gusta? No. No. Es su amiga nomás. Esa vuelva a ver, mira. No. No. Este papu, porque se va a quedar tan bien. No papá, yo... Yo digo la verdad, bien le gusta. Ay Ariel. No mijo, estás pequeño. Ahorita nos dice que no, porque sabe que yo lo regaño. Uy... Mi escuela, dicen que me quieren, pero yo digo que no. ¿Cómo así? En la escuela, dicen que yo te quiero, los guapos, a valladí, pero no digo nada. Así te dicen las patujas. Sí. ¿De qué patujas ingratas? Sí. ¿Y qué les contestas? ¿Qué les contestas? Nada. Ya te sentís como Superman. Que volás en el aire. ¿Cuánto dices? ¿7,000? No. ¿2,700? ¿Ocho mil 575? ¿11,275? Apúntenos por ahí, este dato. Voy a ver dónde consigo. ¿11,300 digamos? ¿11,300? Ajá. Así que, Manamaura, y a todos ahí, los que quisieran apoyar a este caso, pues, 11,300 quetzales. ¿Es un pizarrón? Bueno, apúntalo ahí, pues. ¿Cuál? ¿11,300, Juanita? Sí, sí, puedo. ¿1,300? ¿3,300? No. ¿11,300 pusiste ahí? O sea, que pusiste el 3 de último. ¿Ese 3 se saca a mí? Bien, dije que se iba a confundir, dije. ¿Qué? ¿Qué pasa, Ariel? Estoy nervioso, Ariel. Ah, ¿por qué pasa esa patujita, va? Ajá, ay, Ariel. Están bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. Ya la apuntaron ahí. ¿Bien, bien? Sí. ¿Qué tal está mamá Sandra? Ahí están felices. ¿Ya no están peleando? No. No están. ¿Ya no? Es un total de 11,300 quetzales los que se van a gastar o necesitar para poder circular. O sea, que asegurar la casa, pues. ¿Qué sería, va? Sí. Asegurar, porque esa es la seguridad de la casa. Estamos hablando de una puerta, un balcón acá y ventana de PVC. Ventanas de PVC a todas y balcón de metal. O sea, que es algo donde va a quedar totalmente seguro y que estos patojos no se le escapen a Don Bayer. Ahí sí no van a poder salir. Tienen que salir por la puerta. Ajá, por ley. Eso es lo bonito de esta casa, miren. Ah, ley. Tienen que salir de aquí. Sí, no hay otra salida. No hay otra. Aquí ustedes van a tener su cuarto. Pum. Para allá. Pero cuando quieran salir de noche, Doña Sandra y Don Bayer van a escuchar cuando ellos salgan la puerta aquí. Ahí viene Ariel, van a decir. Bueno, vas para todos donde andabas. O viene Wilson. ¿Sabes así? Así que, Nene, dándole un saludo ahí a los jóvenes allá en la iglesia de la hermana Maura. Un saludito a todos los jóvenes que... A todos los que mandan saludos, va. Los aprecio yo, a todos los jóvenes de la iglesia. De la hermana Maura. Allá saludito a todos. Va. Aquí les saluda a su amigo Ariel. Bien hecho, vamos a ver cómo se va. Aquí les saluda a su amigo Ariel. Y a saluditos a hermana Yolanda. Saludos a hermana Yolanda. A toda su familia, hermana Yolanda. Saluditos allá. Y pues, bueno, vamos a entrar aquí. ¿Qué te hicieron, Tomá? Están duertiendo. Disculpad. Están comiendo y almorzando. Almorzando. Vale. Bueno, pues quiero compartirles el repello. Que va aquí. Ya el pasillo ya está repellado. Miren, para arriba. Está terminado ya. Me están echando ganas estos. Sí. Y aquí, pues, este cuarto ya está terminado. Qué bonita quedó esta casa, vamos a ver. Está bonita. Bien diseñado. Miren, que cuando hicimos este diseño, yo no hallaba ni cómo entrarle, porque en realidad no hallaba. Mientras que aquí, miren, puede estar uno aquí. Y desde aquí se alcanza a ver hasta el campo allá, va. Sí. Está bonito, ¿no, Wiss? Sí. ¿Te gusta? Sí. Miren. Abre uno la puerta y dice aquí, puede estar acostado en su camisa, pero está viendo lo que el profesor está haciendo allá. Y por si tiene duda, solo se asoma acá y... para estar más seguro. Eso es por si quiere ver a los de Parvulito, para este lado. Ah, sí. Todo abre, saca ahí la cara, miren, y se mira para la otra ola de Parvulito. Sí, bien. Así que ahí, muchísimas gracias a todos por... Por apoyar a Viña Sangre de los Bayros, aunque...